La Catedral Metropolitana La Catedral Metropolitana tiene un simbolismo bastante importante, el edificio políticamente y religioso importante aquí en México. El año pasado, en el año 2017, toda la Ciudad de México fue víctima de un terremoto, de un sismo, y la Catedral Metropolitana sufrió algunos daños en ese sentido. La Catedral Metropolitana se encarga de poner las herramientas digitales al servicio de la misión permanente de la Secretaría, que es preservar, difundir, investigar y educar en torno al patrimonio cultural y las expresiones culturales mexicanas. Como uno de los proyectos principales en este año, se estableció una alianza con la organización CYARC, quien se dedica a digitalizar patrimonio en riesgo alrededor del mundo. CYARC es muy emocionante de estar aquí en el sitio de la Ciudad de México, con la gracia de la Ciudad de Banabec, Compromiso Social. Para documentar este sitio, estamos usando tres principales tecnologías. LIDAR, o lazer scanning, terrestre fotogrammetry, usando una camisa de alto-resolución como un Fase I, y aero fotogrammetry, usando un drone DJI. El datos que estamos recogiendo hoy será usado a crear un model de 3D de la Ciudad de México. La ciudad de México, la ciudad de México, la ciudad de México, la ciudad de México, la ciudad de México. Esto va a permitir que los gestores de la Ciudad de México evaluar cómo el cajón hace un año afectó la estructura. Después de los sismos, bueno, vino el trabajo de apuntalamiento de todos esos espacios. Después ya es la reintegración de todos los elementos que tuvieron cierto desplazamiento, se reintegran a su sitio original. Toda la documentación que han venido recabando funcionará perfectamente para hacer estos trabajos. Ya podremos tener un estudio exacto de cómo está el edificio y las acciones que podemos emprender para poderlo dar mantenimiento y una buena conservación. Es por eso que esta alianza nos parece fundamental y queremos que sea uno de muchos proyectos, ya sea con CIARC o con otras instituciones. Es importantísimo para todos los estudios y proyectos a futuro que se puedan hacer en Catedral. Es indudablemente una herramienta muy valiosa. Música Música